Aquí hacen llaves, mire, ahí hacen llaves, ahí está colgada mi suegra, aquí hacen llaves, ahorita, ahorita me van a hacer una llave, me van a aplicar la hurracarrana, oiga señores, aquí hacen llaves, disculpe, me van a hacer una llave, me van a aplicar la hurracarrana porque aquí hacen llaves, quiero una llave, me van a aplicar la hurracarrana, ay, 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 me están haciendo una llave, me están aplicando la hurracarrana, ay, 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 me están aplicando una llave, eso fue todo, ni mi vieja me agarra como este güey, pinche llave mal hecha, vale madre.